¿Cómo funcionan los Tombooks? Como veis, de Tombooks hay un montón Están todos estos, hay distintos tipos de Tombooks Si ponéis el cursor encima de cada uno de ellos os van a decir de qué es Por ejemplo, este de aquí es para casco, ¿vale? Helmet en Charme Pues básicamente este Tombook, tú te vas a una mesa de encantamientos Haces clic derecho en ella, ¿vale? Y básicamente te va a estar permitiendo encantar únicamente con encantamientos para el casco, ¿vale? Entonces si tú tienes un libro de toma que es para espada Pues te va a coger encantamientos únicamente para la espada Es bastante, bastante útil Y luego tenemos el Tomb of Extracción Que básicamente lo que hace es extraer todos los encantamientos de un objeto Sin destruir el objeto, ¿vale? Que se hace básicamente cogiendo un Tomb of Superior Scrapping Y infusionándolo, ¿vale? Con estos elementos que tenemos por aquí El Superior Scrapping se consigue infusionando un Tomb of Scrapping ¿Vale? Entonces ahí tendríamos un poquito todo el crafteo de cómo se hace todo esto, ¿vale?